A ver cómo vamos de foco Aquí mejor Aquí ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Aquí San Juan al aparato, este soy yo A través de mi propio cuerpo proyectando mi voz Y espero que os quiero enseñar un poco El artansiel Este pedazo de hotel En el que nos alojamos las pedazos de vistas que tienen Y mira coño, también hay piscina Lo que pasa que igual es un mal momento Espera que cuadro el encuadre otra vez Yep, yep Puede que mientras hagamos el vídeo Como me enrollo bastante pues Se nos haga de noche, pero Yo mientras tenía que hacer la valoración De cómo ha sido este Snowbike Festival Y lo primero que os quería decir es ¡Aprellas! Snowbike Festival, pala saca La puta madre, que paró la nieve Y no sé qué más rimar Pero que estoy muy contento Bueno, acabáis de ver unas primeras imágenes de la carrera Mañana va a haber un vídeo muy guapo Que me gustaría que le daréis like a este vídeo Si queréis verlo mañana Aunque ya he dicho que será igualmente ¡Dale like, coño! Que es mis mejores caídas, más alguna más En la Snowepic Y ya os digo yo que ¡Hostias! Como panes algunos Donde directamente ves la cara que hace ¡Aaah! A cámara lenta Entonces Va a molar y va a ser divertido Pero primero de todo Una valoración Una carrera muy dura Pero una carrera muy divertida Porque es una carrera bastante distinta A lo que estoy yo acostumbrado O a lo que vosotros mismos estáis acostumbrados De hecho, ver los comentarios estos días En los vídeos ha sido muy divertido Porque ¡Hostia! La nieve, la nieve Entonces, todo lo que sea Exótico, diferente, etcétera Hace que a vosotros es un mole Pero es que a mí también Yo estoy ahí, estoy flipando tanto como vosotros Y decís ¡No, no! Estoy bajando por nieve Estoy bajando por nieve Entonces, esta es la primera cosa Segunda cosa Ha sido una carrera dura Pero muy divertida ¿Por qué ha sido muy divertida? Pues joder Justamente por esto Por toda la novedad de cosas Y punto número 3 Ha sido una carrera Que tiene más que ver Con un festival Al que vienes a disfrutar Y a pasártelo bien Que una carrera A la que vienes a sufrir La carrera se llama Snowbike Fest Con lo cual Ya te da a entender un poco De qué va la cosa Pero también es verdad Me diréis Coño, San Juan ¿Y a ti por qué te veías siempre con mala cara? ¿Qué lo hacías como pegote? No Porque toda cosa Donde haya un esfuerzo físico Si das un 100% O a veces Incluso más de ese 100% Puede sufrir mucho Y eso es lo que me pasa a mí En todas las carreras Sabéis que este año Me estoy preparando Para la Madrid-Lisboa Y una de las cosas Que dije que tenía que mejorar Era el ritmo Es decir No hacer tan largas distancias Que también Sino hacerlas a más ritmo Con lo cual Yo llego a todas las carreras Y llego de fondado Lo doy todo Y me dejo ahí El alma Las piernas Los pulmones Y todo Que no es muy inteligente Quizá no Pero es mi táctica Para este año Ahora mismo Venimos de hacer Snow Que estamos grabando Un vídeo Que veréis en el canal Y hostia El peinado de monaguillo Es impresionante Con lo cual Me dejo La gorra puesta Primera cosa Que quería comentar De esta carrera Hostia La diferencia brutal No ya a todas las carreras Que hago normalmente Sino a Cuba Cuba Calor Humedad Y barro Y aquí Un frío Que se cague la perra Y nieve Y es verdad Que a pesar de ser carreras Muy diferentes En cuanto a temperatura Y en cuanto al terreno Hostia Nos encontrábamos Cosas bastante parecidas Vale Esta es la única cosa parecida Que es que de repente Tenías que bajarte De la bici Y te ibas hundiendo En toda la cosa Pero en cambio Todo lo otro Era nuevo Uno La altura Es decir La altitud a la que estás Que hace que te cueste más respirar Dos Adaptación no solo a la altitud También a la fatbike En mi puta vida Había ido en una bici Como estas Otro Al clima Hostia Yo me acuerdo El día que llegué a meta Y empiezo a enseñar las manos Y digo Que me voy a congelar Toda la cosa Entonces todas estas adaptaciones Que en principio Lo hacen más duro Tenían alguna contraprestación Yo cuando he estado en Costa Rica Cuando he estado en Cuba Cuando he estado en Sables Cuando he estado en la Titan Incluso Soy muy espartano Y te vas a una tienda de campaña Y ahí Hostia Te comes la peste de los pies De tu compañero Y duermes en el suelo Aquí estamos En un pedazo de hotel Que solo para que veáis La terraza que tenemos Hostia La cosa es muy distinta Y eso compensaba Porque cada noche Ducha Bañuerra Y alguna pajuela En cuanto a la bici Para que os imaginéis Lo que me ha llegado a flipar La fatbike Yo creo que ya haré Un vídeo de todo esto Me estoy planteando Muy en serio En agosto Ir a la Mongolia Bike Challenge En fatbike Y además Me dijo Willy Que está preparando Que este año Hay una categoría De mountainbike Y otra Que sea expresamente Para fatbike O sea que Imaginaos Si me ha flipado Que me estoy planteando Utilizarla En alguna otra carrera Que no sea solo de nieve Otra cosa Que me ha flipado De la Snowbike Fest Y tiene el punto positivo Y tiene el punto negativo El positivo Hostia La nieve En las bajadas Yo estaba acojonado De verdad Tenía miedo de Pero al mismo tiempo Hostia Tenía una belleza El hecho de estar pasando por ahí Derrapando la bici Controlándola Y decir Hostia Hostia Que la mezcla de las dos cosas Y esto igual Suena paja mental Pero me pareció precioso Ahora lo que no me pareció precioso Es que de repente Te encontrabas un puerto De mil metros En seis kilómetros Y o sea Mil metros de desnivel En seis kilómetros Y arrastrar una bici Con lo que pesa esto Y las pedazos de ruedas Que tienen Claro En mountainbike No lo podrías hacer Pero estas también pesan un cojón Con lo cual Si ibas a full Te desfondabas Es cierto que yo En esas subidas Iba mucho más rápido Que la gente que estaba ahí En mi grupo Yo no llegué a hacer un top 50 Me quedé en el 51 Pero yo creo que normalmente Antes de empezar la subida Iba en el 70 Y cuando acababa la subida Me metía en el 40 Luego ya me volvían a adelantar Y me metía ahí cerca del 50 Otra cosa Que creo que no voy a olvidar En la vida Los paisajes Tengo que decir Que me esperaba Un poco más Porque me habían hablado Es lo que pasa Te hablan de una peli Y te dicen que es la mejor peli De la historia Y vas a ver la peli Y quizás solo es la mejor peli del año Y entonces dices Ay, coño Pero es la mejor del año Aquí los paisajes son increíbles Y llegó un día incluso Que me acuerdo La última etapa Que dije Oye, hoy afloja un poco Da igual Y disfruta de los paisajes Pasa que yo me pensaba Que igual sería el fin del mundo Y en algún momento no lo era Pero en realidad Los paisajes Que tenías que pararte Mirar y decir Guau chaval Estoy en el paraíso Otra cosa Que hay que decir De esta carrera Claro, aquí Depende de a quien se lo diga Hay gente que dirá Coño, es muy larga Porque dura tres días Y hay gente que está acostumbrada A hacer carreras de un día Y otra gente que está acostumbrada A hacer carreras de una semana Como soy yo normalmente Coño, te vas a una carrera De tres días Y el día tres Que todo el mundo ya Hostia, está bajando Tú empiezas a subir, ¿no? Entonces es el momento Que te encuentras Empiezas a encontrar mejor Así que Para mí Esta Snowbike Festival Si durara cinco o seis días Me gustaría más Pero también es verdad Que el día que llegas Dices Vale, ya Tomar por culo Y ya es suficiente Con lo cual Se me ha hecho corta Y sabéis que Aquí se acaba el vídeo Pero os doy Un día más Para participar En toda la ropa Que he utilizado Estos días La Fatbike no, ¿eh? Cabrón Es que esa la tengo que devolver A Canon Dalegas Pero entonces Entre todos los comentarios Entre todos los likes Y los compartidos De este vídeo Mañana en el vídeo De las caídas Dadle like Si tenéis ganas de verlo Digo quién es el ganador Que se lo he llevado Todo para casa Y me ha robado el corazón